Alec y Arza, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, ya quería venir, ya que todos mis compañeros venían a cantar. Dije, oye, yo también estuve en la Academia hace 10 años. Ya me había dicho que cantabas, pero no de esa manera, qué barbaridad. Te echo mucho sentimiento y me gusta mucho que la gente sienta lo que yo estoy sintiendo en la canción. Y nada, lo disfruto demasiado, creo que se los transmití y eso está increíble. Y Diana también se encuentra con nosotros, que también fue que se fue de la Academia. Hace 13 años, pero bueno. La Academia 5, y también tienes una voz privilegiada. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y un pelazo también. Hacía amanezco, chavas. Hacía amanecer, qué bárbara. Más o menos hacía amanezco. Oigan, la Academia definitivamente cambió las vidas de ustedes, ¿no? Tú viniste de Chihuahua, de Monterrey. De Monterrey. De repente llegas a la capital con todas las ilusiones de cumplir tus sueños. ¿Y qué tal la sorpresa que les da la Academia? Platicábamos contigo, Alec, de que no ganaste, con esa voz exota que tienes. Gracias. No ganaste el primer lugar, pero ganaste muchas otras cosas. Gané muchísimas cosas para empezar la experiencia de estar, yo sigo los cinco meses, fui finalista, me quedé con el sexto lugar, lo cerramos en Chiapas, y me dejó, bueno, nos hicieron unos guerreros dentro del reality. La gente, nada más quienes lo vivimos, sabemos realmente lo que se siente, levantarte a tener la presión, los maestros, todas las clases que teníamos, sales de ahí preparado para la guerra. Nada más que cuando uno sale, creer que dice, ah, bueno, yo voy a estar en la televisión. Y no, es de picar piedra, tocar puertas, seguirte preparando y comprobar a la gente por qué estuviste en un reality, porque de repente es un arma de dos filos. Es decir, ya estuviste aquí, entonces es porque te pusieron. No, tienes que ganarte la confianza y la credibilidad de la gente de mostrarle por qué te paraste ahí, no nada más cantando y todas las habilidades que tienes. Igual como Fátima Molina, que es de mis mejores amigas, mi hermana, está en Tres Milagros, le tocó también un camino muy largo y hasta ahorita es como, se está viendo reflejado, pero definitivamente la academia fue una plataforma, me puso en el ojo de la gente y hay gente que hoy en día me sigue todavía desde ese momento, o sea, son 10 años de la gente y sigue con ese apoyo. Yo. Y vaya que has acusado que tienes un talento sin fin porque conduces, porque cantas, porque haces todo, todo lo haces bien, mi Alex, me encanta, pero vamos a recordar el momento en el que sales de la academia y quedas como campeona sin corona. Vamos a verlo. Dios mío. Sexto lugar. de la academia se despide a esta altura de la gran final, Alex. ¿Les digo algo? Me estás mintiendo, esa no eres tú, Alex. Sí, soy yo, pero con sus 10 kilitos más encima, ¿verdad? Y aparte, estaba bien chiquita. Estaba chiquita, sí. 10 años atrás, Alex Garza, ese momento que podría pasar por tu cabeza de, ya se me acabó la carrera, pero ¿qué te tenía la vida? Exacto, si me hubieran dicho, tienes que esperarte un ratote y aguantar muchas cosas, dije, bueno, lo hubiera hecho. La verdad, no cambió nada de lo que he vivido estos 10 años. La gente que he conocido, lo que he aprendido, definitivamente hasta que ha sido mi casa y mi escuela, pero infinita. Diana, a ver, vamos a recordar... ¡No! ¿No quieres recordar aquel momento? Sí, vamos a recordar. Vente, vente. Hay que ponerme el vuelto a los dos. Vamos a recordar, pues. Eres tú, Diana. Cero dramática, ¿eh? Ay, eres como Laura allí. Oye, es que aquí somos en el norte. En ese momento se te cae el mundo. Así somos en el norte. Apasionados y apasionadas. Se te hicieron agua a los ojos otra vez. No. Por un momento durísimo, ¿no? No, mira, la verdad, sí no tenía idea. Yo sí sentí que se me acababa el mundo porque quería todo menos regresarme a Chihuahua. No por mi querida tierra, hermosa y adorada, sino porque yo decía, yo quiero estar aquí, quiero cantar, sí puedo, sí me aprendo las canciones. Una oportunidad más, ¿no? Sí, exacto, y pues tenía 17 años, imagínate, no tenía idea. Y pues sí, gracias Azteca, estoy aquí hoy en día también, muchas gracias, porque ha sido mi casa. Y pues sí, obviamente, la grimita. Pero vale la pena, vale la pena voltear para atrás y ver que... Que si pudimos con esto. Sí, pudimos con eso. Oye, Diana, no te vayas porque queremos escucharte cantar, obviamente, aquí en Tone Show y esa voz tan espectacular que tienes. Gracias por ser parte de Tone Show el día de hoy.